muy buenos días compañeros de softcore barcelona y del mundo en general qué tal cómo estáis qué gran noticia por fin hemos podido volver al campo de combate por fin hemos podido volver a hacer soft combat por supuesto respetando todas las medidas de sanidad que podíamos tener en cuenta y hemos aprovechado que por fin hemos regresado para retomar una serie que habíamos empezado hace años estamos hablando de las dinámicas de soft combat y os preguntaréis qué es esto las dinámicas de soft combat pretenden ser una serie más dentro de nuestro canal de soft combat en la cual los miembros de nuestra comunidad puedan consultar de forma rápida y didacta las normativas que nosotros aplicamos en nuestra comunidad con respecto a juegos que practicamos y al mismo tiempo pretende también ser una fuente de inspiración para otros grupos de otras partes del mundo para que puedan conocer los juegos que nosotros realizamos y aplicarlos a sus comunidades o tomar inspiración para aplicar algunas variaciones algunos de estos juegos son de dominio común otros son de dominio común pero han sido adaptados por nosotros y otros son inventados el juego que os traemos hoy lo hemos llamado campal con tesoros os vamos a contar qué es lo que estáis viendo de fondo para realizar la campal con tesoros se necesitan dos equipos nosotros recomendamos cinco por banda como mínimo pero como podéis ver en pantalla cuantos más siempre mejor la campal por tesoros no es más que una campal entre dos bandos pero nosotros hemos decidido añadirle un factor extra el captura la bandera pero al captura la bandera además le hemos añadido otra condición más y es que una vez un equipo ha capturado la bandera que es usualmente está en el centro del campo como podéis ver la tiene que llevar a su base y custodiarla durante 60 segundos decir que este tiempo es relativo nosotros recomendamos como base 60 segundos pero para campales más grandes no viene mal ampliar el tiempo esta campal si se juega con modalidad de vidas se hace a tres puntos de vida hasta un máximo de cinco no recomendamos hacer más en esta campal cuando un jugador es abatido es decir su contador de vidas llega a cero debe retirarse a su base podéis observar que en la base de cada uno de los equipos hay un lugar en el cual se puede depositar la bandera pero no es allí donde el jugador se dirigirá tendrá que ir a una zona cercana que nosotros llamamos el templo del respawn y ahí deberá esperar hasta 10 segundos para volver a entrar en el campo porque no se respawn en la base muy simple nos dimos cuenta de que si se usa la base de posición de la bandera como zona de respawn los atacantes tienen un grave problema para diferenciar entre cuánta gente realmente está defendiendo la bandera de cuánta gente está esperando su turno de respawn así que en vistas a esta problemática decidimos separar lo que es la base de lo que es el templo del respawn hay un extra añadido para este juego y es que si sois mucha gente en el campo de batalla más de 20 podéis aplicar otra condición al respawn de los 10 segundos y es que solamente se puede volver al campo en equipos de tres esto ayuda a que no sea todo un ir y venir pero aún hay más temas a considerar en esta actividad y es que los respawn están activos para todos los jugadores de los dos equipos mientras la bandera esté en el campo pero en el momento en que un equipo coge la bandera y la pone dentro de la base es decir empieza la etapa de protección que debe durar como mínimo 60 segundos como máximo recomendamos dos minutos ese equipo ya no puede respawnear es decir que cuando uno de sus jugadores se queda sin vidas debe abandonar el terreno del juego dirigirse al templo del respawn pero no puede volver a la vida mientras tras la bandera esté en su base ese equipo pasa a tener el hándicap que defender de forma eficiente la bandera ese tiempo el otro equipo mientras tanto sí que podrá respawnear pero evidentemente una vez muera uno de sus miembros deberá cruzar todo su campo hasta su templo esperar esos 10 segundos y luego volver según como de grande sea el campo nosotros también os recomendaremos que alarguéis el tiempo de defensa porque si no entre que un jugador atacante es abatido regresa a su base cuenta los 10 segundos y regresa al combate es muy posible que el equipo defensor haya ganado esto como vosotros veáis y lo que os estáis preguntando qué sucede si de repente alguien saca la bandera de la base todo no se puede hacer con pateo se tiene que golpear con la pieza que se use para luchar en el momento en que la bandera abandona la base entonces se puede reiniciar la cuenta de los que están muertos para que vuelvan al campo pero también se reinicia el tiempo de defensa entonces el equipo defensor tendrá que volver a coger la bandera y posicionarla de nuevo en su base y volver a defenderla durante el tiempo completo es decir en este juego se hace a través de ciclos completos de tiempo también decir que si uno está respawneando en sus 10 segundos y uno de su equipo coloca la bandera dentro de la base este jugador no puede respawnear y su tiempo de cooldown para volver a vivir se vuelve a resetear que cuando la bandera nuevamente abandone la base ya sea porque sea robada o porque sea retirada ese jugador tendrá que volver a contar hasta 10 como última curiosidad y a forma de estrategia nos hemos encontrado veces en que los propios miembros del equipo defensor sacan la bandera de su base para así permitir a los suyos respawnar y tener una línea de defensa mucho más eficiente en conclusión y resumen este es un juego de tipo campal de dos equipos en la cual no hay una restricción directa de equipamiento a disponer los jugadores tienen que tener entre 3 y 5 vidas para ir bien los respawns se sucederán cada 10 segundos y cuando un equipo capture la bandera y la ponga en su base deberá defenderla entre 60 y 120 segundos para ganarse la victoria este es un juego en el cual se valora sobre todo la capacidad táctica ofensiva pero por delante de todo la defensiva dado que el equipo defensor una vez haya conseguido la bandera tendrá que jugar muy bien con sus números los cuales no harán más que menguar dicho eso solamente esperar que este juego sea de tu interés y que una vez lo hayas probado no dudes en compartirnos tu opinión o sugerencias para mejora que os divirtáis mucho y que haya mucha salud